La 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 Cuántos años han pasado, cuántas cosas han cambiado En la esquina, cuantas tardes de emociones guardan nuestros corazones, en la esquina, hasta el mar ha derrumbado, junto con otro pasado, cuando éramos amantes. En la esquina, cuantas tardes de café, cantando de noche, fue una vez loca divina, cuantas veces yo me abrí, cuantas horas de veces, recordando de cocina, cuantas veces moriré. Porque ya no te ves en la esquina. Y aquí estoy casi llorando, solo y triste recordando, en la esquina, hasta el mar ha derrumbado, junto con nuestro pasado, cuando éramos amantes. En la esquina, cuantas tardes de café, cantando de noche, fue una época divina, cuantas veces yo me abrí, cuantas horas de veces, recordando de cocina, cuantas veces moriré. Porque ya no te ves en la esquina. La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Pero hoy todo terminó.